¿Puedo que puedas contar algo chiquito? No, extraordinario, todo lo que hacíamos juntos, en todos lados, salíamos. Todos sabíamos que Cacho iba a llegar como cantante, la barra que caminamos tanto de noche, pero nadie imaginaba que iba a ser un compositor extraordinario. Y que haya tocado el contacto, ¿no? Extraordinario. ¿Algún regalo especial? Cacho, de la vida. ¿Te hiciste algún regalo? Sí, sí. ¿Qué regalaste? ¿Cacho estaba con todos los jugadores de San Lorenzo? Con todo, con todo. Inchia San Lorenzo, cuervo, cuervo. Sí, ya sé que es cuervo. ¿Cómo la viste? Muy bien, excelente. Vale, gracias.